Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo pues bastantes novedades Ya saben gente que pues estamos aquí trayéndoles todo lo nuevo Cada vez que salen nuevos promo codes, cada vez que salen nuevos eventos Cada vez que salen nuevos items gratis Y en esta ocasión gente este día acaba de salir un nuevo promo code Que si no lo has ido a canjear Pues que esperas papu En la descripción te dejaré un link el cual dice promo codes aquí Le vas a dar click y te va a mandar directamente a esta página Esta se llama Gaming Tech Se llama Gaming Tech chicos Y pues cada vez que salen nuevos promo codes Pues estos tienen una lista actualizada de los nuevos promo codes que están disponibles Así que todos ahorita mismo si quieren el nuevo promo code que acaba de salir Pues vénganse al link que van a tener ahí abajito en la descripción Denle click y ya que le des click te vienes hasta acá Le das donde dice lista de promo codes activos aquí en el botón rojo Y ya que te metas pues te va a salir esto donde está la lista de los promo codes actualizada Decirles chicos que toda la comunidad en Twitter están siempre ahí Pues ya saben que cada vez que van a salir cosas como esto de la mochila esta que acaba de salir de promo code Pues todo había como un revolujo de estos promo codes nuevos que se están descifrando Y toda la comunidad está diciendo que es muy probable gente de que haya otro promo code Ya saben que han salido dos al mismo tiempo Hay veces que sale uno y al ratito sale otro Y pues muchos de la comunidad están diciendo que es muy probable de que dentro de unos momentos salga otro nuevo promo code Así que estén pendientes Ya saben gente que para checar cada vez que salen nuevos promo codes Simplemente lo único que deben de hacer es darle al link que tienes en la descripción Que simplemente le vas a dar ahí Te va a mandar esta página de Gaming Tech Ya saben que traen todo lo nuevo Le das a la lista de los promo codes Y aquí pues simplemente está checando la lista Igual si tú quieres tener los promo codes nuevos Simplemente busca Gaming Tech en Roblox Y después aquí le das en la lista de promo codes de Roblox Y pues te va a mandar directamente a ese artículo Así que que esperas no hay excusas Así que pues nada chicos Ya saben ustedes que siempre que los jugadores de Roblox Sienten que van a salir promo codes Ya saben estábamos y les dije Dentro de muy poquito van a salir promo codes Acaba de salir el de la mochila Esperemos y salgan más ítems gratuitos Ya saben que en este canal les voy a enseñar cómo conseguir Ya saben chicos busquen Gaming Tech Ahí en Google Y pues les va a aparecer la página Y pues si ustedes van y buscan cómo conseguir Robux Gaming Tech Pues los va a mandar directamente a un artículo En el cual te enseña a conseguir Robux Si tú te metes al artículo Y te vas hasta el final Y en donde dice agregar comentario Agregas un comentario no sé De buen artículo El signo de más Y tu nombre de Roblox Pues y después rellenas lo demás O sea aquí pones tu nombre de Roblox Tu correo Pues aquí pones un correo que tú tengas O sea si te pueda contactar Y en web pues pones el link de tu perfil de Roblox Le das en post comment Y automáticamente estás participando En una dinámica junto con la página de Gaming Tech Comentarles gente que la página de Gaming Tech Es patrocinadora del canal gente Y gracias a ellos también nos damos cuenta De muchas cosas que salen en Roblox Así que pues nada gente A todos los que vayan y participen Van a ganar Robux Simplemente como les digo Deben de ir a la página de Gaming Tech Y bueno chicos ya sabes que si tú quieres Robux Deja tu like ahorita mismo en el video Suscríbete y activa las notificaciones Para que estés pendiente de todas las cosas nuevas Que se vienen a Roblox Y bueno chicos muy pendientes de todo Dejen su like Suscríbanse Y pues como les digo Estén checando la página Que ya saben que se las dejo en la descripción Es patrocinadora del canal Y pues nos trae todas las novedades de Roblox Así que bueno chicos Yo les pido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau